Es una reunión previa a una reunión que se va a hacer también con los integrantes del colegio, los colegios de abogados y también con el colegio de magistrados y representantes de la corte, algo similar también se ha hecho en el día de ayer, donde, bueno, de alguna forma estamos inaugurando una nueva tentativa, ya hubo varias anteriormente en la provincia de Santa Fe, de allornar nuestro Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil tiene una enorme importancia porque es el código que regula el proceso de cómo se resuelven los conflictos del Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial es aquel que de alguna manera tiene normativizado la vida de una persona, desde que nace hasta que se muere. En general es un poco una cenicienta de los medios porque generalmente los medios, todo el mundo habla del Código Penal, o sea, siempre que es lo que más atrae. Sin embargo, lo que tiene una mayor incidencia y un mayor impacto en la vida de las personas comunes es este Código Civil y Comercial que regula las contrataciones, etc. La Argentina tiene un nuevo Código Civil y Comercial sancionado recientemente y evidentemente nosotros tenemos que adecuar nuestro Código Procesal Civil a este nuevo Código Civil Nacional, que es el Código de Fondo, pero también tenemos que tener un código que resuelva y le dé respuesta a la sociedad con un sistema judicial. Y cuando digo sistema me refiero a jueces, funcionarios, peritos, abogados, que está resolviéndole los conflictos a la sociedad. Tarde, evidentemente, no le está dando respuesta. La sociedad descree realmente del sistema judicial. No solo, reitero, cuando hablo del sistema hablo de todos los integrantes que resuelven los conflictos, por eso cuestiona a los jueces, por eso cuestiona a los abogados, por eso se cuestiona a los fiscales, por eso se cuestionan los peritos, por eso de alguna manera lo que hay es un cuestionamiento al sistema. Nosotros tenemos un sistema muy antiguo de resolución de conflictos, de la manera de resolverlo en una época donde el sistema judicial tenía pocos conflictos. Hoy la sociedad le requiere y lleva al sistema judicial, lleva a los abogados, lleva a los jueces, un montón de muchísimos otros temas de mucho más complejidad. Es decir, usted mide la cantidad de conflictos que había 30 o 40 años atrás de causa, de juicios, y hoy usted va a ver que realmente se ha multiplicado en forma geométrica. La única manera, entonces hay que pensar cómo podemos darle los integrantes del sistema, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, no peleando o no, sino trabajando codo a codo, mirando a la sociedad de la manera en cómo podemos resolverle los conflictos a la sociedad de la mejor manera posible y lo más rápido, como decía un viejo jurista uruguayo, la justicia tardía, no es justicia. Entonces, yo quería preguntarle, doctor, ustedes han invitado desde la provincia a un especialista brasilero en la materia, ¿verdad? Sí, acá ustedes tienen presente a uno de los más importantes especialistas en lo que es el proceso digital, el proceso informático, que de Minas Gerais, de la justicia de Brasil, con una experiencia que el profesor del mes, o sea, con una de las experiencias más interesantes porque Brasil está resolviendo a través de los procesos digitales de una manera muy rápida, nada más y nada menos que los conflictos laborales. Ustedes fíjense que nosotros, desde el punto de vista de lo que es la justicia laboral en nuestro país, por un lado es una justicia enormemente intuitiva, protectora del trabajador, pero por otro lado los pleitos duran 5, 6 o 7 u 8 años, ya que de hecho reconocemos derechos en las normas, reconocemos derechos en la constitución, pero en la práctica en la sociedad no se le están dando y no se le están garantizando estos derechos. La manera de poder mejorar y resolver esto no es sólo pensar en cambiar un código procesal, sino en pensar cómo vamos a organizar el sistema judicial. Esto es un problema de organización, esto hay que pensar, por ejemplo, en la sociedad de la internet, de la informática, usted puede resolver muchísimos procesos de manera digital. Por ejemplo, nosotros en las ejecuciones le llevamos a los jueces miles de expedientes de ejecuciones fiscales que son todos iguales y la mayoría van en rebeldía. Eso perfectamente se puede informatizar y digitalizar y no hacer trabajar y tener miles de horas y horas de los jueces firmando y de los empleados trabajando en procesos que son todos iguales y que prácticamente se pueden digitalizar. Usted tiene las sucesiones. Sacar una declaratoria de herederos dentro del sistema nuestro, cada juez tiene criterios distintos, se tarda también 6 meses, 7 meses, 8 meses según la jurisdicción, cuando en realidad perfectamente se podría digitalizar y sacarla en 30, 40 días. O sea, hay muchísima tarea que uno utilizando las nuevas tecnologías se le podría quitar a los jueces, se le podría otorgar mayor cantidad de funciones a los secretarios, el juez pierde dos horas por día firmando un despacho, usted con eso le da posibilidad al juez de que pueda trabajar resolviendo las causas, usted puede prever también oralidad de manera tal de que la sociedad pueda ver que el juez trabaje a la mañana y a la tarde. Hoy uno de los cuestionamientos que se hace, y yo lo escuchaba el planteo que hacía el Presidente de la Nación sobre que los jueces trabajan 6 horas, no trabajan a la tarde, cuando en realidad tampoco es así, porque a lo mejor el juez se lleva el expediente a su casa y a la tarde lo está leyendo. El problema es que no se sabe, algunos lo llevarán a su casa y lo leerán, otros no, hay de todo. Cuando usted tiene otro tipo de manera de resolver los conflictos, si es oral, usted va a saber si hay audiencia a la mañana y audiencia a la tarde. Si es digital, usted va a tener la trazabilidad de lo que está aconteciendo dentro del proceso digital y de alguna manera vamos a tener también un sistema judicial, reitero, un sistema que de cara a la sociedad, donde la sociedad va a saber qué es lo que se está haciendo y la manera de poder darle una respuesta más rápida. Un proceso que dure 5 años, 7 años, 10 años, no sirve para una sociedad.